Volvemos a hablar de fútbol, en este caso de... Ahora sí. Ahora sí, es una lesión. Es un momento de hablar de Fernando Gago. Y claro, está preocupada no solo vos, Patricia, sino que Alejandro Sabela y Ricardo Gareca, que quiere recuperarlo. Un hombre símbolo de este Vélez, que lamentablemente se lesionó en el partido ante Peñarol con victoria del equipo de Liniers, allí por la Copa Libertadores de América, en el Estadio Centenario, hace apenas 48 horas. Lamentablemente, una distensión en el recto anterior de la pierna derecha va a dejar afuera de las canchas a Fernando Gago por tres semanas. ¿Cuál es la expectativa de Alejandro Sabela? Porque decía de la preocupación de recuperarlo para tenerlo en el compromiso que Argentina deberá afrontar por eliminatorias a Venezuela. Esto será a fines del mes entrante de marzo, el 22 de marzo para ser más preciso. Estaría llegando ahí, digamos, prácticamente al límite de poder jugar, con lo cual crece el optimismo para Sabela de poder contar entonces con el jugador de Vélez, que recordamos estará tres semanas inactivo.